Peugeot acaba de presentar en Brasil el nuevo 2008-2019 un leve restyling de este SUV del segmento B que se vende en nuestro país importado justamente de allí desde Brasil Como puede verse el 2008 presenta algunas novedades estéticas que fueron desarrolladas exclusivamente en Brasil para el Mercosur si ustedes se dan cuenta no es el mismo rediseño que se presentó en Europa hace algo más de un año este es un diseño exclusivo y la verdad es que no le queda nada mal hay que decir también que los cambios son bastante chicos pero se notan bastante sobre todo están acentuados en el frontal que ahora es mucho más vertical se parece mucho más al 3008 europeo la parrilla ha sido cambiada el capó también se nota que es nuevo y por supuesto se cambió todo el paragolpe y la zona baja donde van los faros antiniebla tanto en el lateral como en la parte de atrás los cambios son muy mínimos se restringen únicamente a los paragolpes y por supuesto a las llantas que tienen nuevo diseño y tamaño de 16 pulgadas en el interior al menos a simple vista no se notan muchas diferencias lo que sí hizo Peugeot en Brasil fue ponerle la pantalla multimedia a todas las versiones aquí en argentina la versión más básica se vende sin la pantalla multimedia y lo mismo se colocaron cuatro airbags en vez de dos a todas las versiones de este nuevo 2008-2019 mecánicamente no tiene novedades siguen los dos mismos motores 1.6 pero uno con turbo o sea el motor 1.6 de 115 caballos y el motor 1.6 thp de 165 caballos la única novedad es que la caja automática que no estaba disponible con el motor turbo ahora sí lo está y en brasil se sacaron todas las cajas manuales a lo que no creemos que vaya a suceder en argentina creemos que el nuevo 2008 se va a vender a la brevedad aquí en argentina pero en su lanzamiento dependerá del stock que haya de las unidades actuales en los concesionarios peugeot de todo el país como siempre los invito a suscribirse al canal para recibir más novedades del mundo de los autos